El tándem ya a valor redondo, pues ya ha llegado a, no sé, a qué grado ya de locura, de locura máxima y nos quieren llevar el resto, bueno, sí, están acompañados en este momento de Ciudadanos, ¿no? Que es que yo de Ciudadanos ya, ¿qué más se puede decir de Ciudadanos? O sea, un partido que nace ya en unas condiciones difíciles, que tiene un crecimiento, pero que luego se ha deshecho como si esto fuera, bueno, es que el centro, el centro en España nunca ha existido. El centro en España nunca ha existido, ha fracasado la UCD, ha fracasado el CDS, ha fracasado UPyD, ha fracasado Ciudadanos y encima con jugada sucia rastrera civil. Pero a mí lo que me importa en este momento, y hablo del caso de Ana Vidal, de Ana Martínez Vidal, es que cómo se atreve a decir ella que firma por disciplina de partido una moción de censura a la cual ella está en contra y se desmarca luego, o lo firmas o no lo firmas, hija mía. Pero es que, ¿tú qué estás haciendo en Ciudadanos en este momento? Pero vamos a ver si tú estás en contra, porque sabes que éticamente y políticamente eso no tiene y no se debe llevar a cabo, pues no lo firmas. Pero tú no te puedes escudar diciendo que primero lo firmas por disciplina de partido y luego te desmarcas, tampoco. Pero bueno, ¿esto qué es? Es que nos hemos vuelto locos todos. Entonces, claro, al final lo que nos estamos encontrando es que, y luego hablaremos del caso de Madrid, luego hablaremos del caso de Madrid, porque también aquí tenemos un cuadrado y un aguado, ¿no? O sea, que es que Ciudadanos está en la sopa de todo, o sea, de todo. Si ya tenemos suficiente con la izquierda, con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez y con Iván Redondo y con el señor Ábalos, ahora ya tenemos encima Ciudadanos, que bueno, que ya lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero es que, Ana Martínez Vidal, no entiendo tu postura, cómo firmas algo en lo que luego te desmarcas. No, no, te estás confundido con Isabel Franco. Perdón, con Isabel Franco. Ana Martínez.